Música Son sobre la ventana Se conecta a tu familia Los problemas del corazón Música Más quiera, hay un pueblo, hay que marchtar ¡O maldita! Más quiera, hay un paro, ¡Haz de daño! Música 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 Hasta el pueblo, tal momento Música Con el ruido de disparos Con las manos para la muerte El rey se había acumulado Ostea, cual viena A las fuentes, parte de ellos Como los espíritas, parte de ellos Toma el terrícord ¡Fuente a punto! ¡Fuente a punto! ¡Abaja! ¡Abaja, con el chiquito! ¡Para la reacción! ¡Para los rocas! ¡Pan Chobel! ¡Pan Canalesos! ¡Pan Calavera, caldón! ¡Gracias!